Establecemos un contacto con nuestro compañero Roder Acosta, que se encuentra en el sector de Arenal Lloro, tomada la municipalidad. Han colocado una bandera de nuestro país en los portones, en el Palacio Municipal, en este sector. ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué ha amanecido tomada la municipalidad? Nos lo da a conocer nuestro compañero Roder Acosta en este momento. Vemos imágenes completamente en vivo y en directo cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, están tomadas las instalaciones. Roder Acosta, ¿está usted en la línea? Buenos días. Bueno, no está Roder. Bueno, vamos Roder Acosta, le escuchamos. Este es un índice especial. Bueno, son 50 jóvenes los que se han tomado la alcaldía aproximadamente. Aproximadamente 50 jóvenes porque están pidiéndole a las autoridades trabajo que le habían prometido, por eso hoy han tomado esta acción. Esto ha ocurrido en el sector de Olanchito. Alrededor de 50 jóvenes se han tomado la alcaldía.